Bueno, pues, muy amable por la presentación, muchas gracias. Y bueno, claro, primeramente quisiera mostrar mi agradecimiento por invitarme a participar en esta serie de conferencias que conmemoran los 150 años de la inauguración de la Escuela Nacional Preparatoria, pues de la cual formo parte como docente y de lo cual me siento muy, muy orgullosa. Entonces, bueno, trabajo yo en la Preparatoria 8 justamente y, bueno, pues de ahí que en algunos de los trabajos que he hecho pues he trabajado a Miguel de Schultz. Entonces, bueno, Miguel de Schultz lo vamos a ver de acuerdo con la información de su archivo porque también, bueno, de dónde obtenemos la información sobre los personajes que dan nombre a cada uno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. En este caso, yo me basé básicamente en el análisis de su archivo académico. Entonces, bueno, afortunadamente lo he revisado y, bueno, a partir de ahí, entonces, pues vamos a hacer algunos planteamientos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta imagen? La Preparatoria 8. ¿Qué parte de la Preparatoria? La Preparatoria 8. ¿Desde las canchas del fútbol? Bien. Entonces, bueno, esta imagen que planteé es justamente para entrar en materia, porque, bueno, para poder hablar de Miguel de Schultz creo que vale la pena pues hacerse algunas preguntas como por ejemplo, ¿quién fue? ¿Quién fue Miguel de Schultz? ¿Qué méritos tuvo Miguel de Schultz como para que una preparatoria, en este caso la 8, pues lleve su nombre? Bueno, por otro lado, una segunda pregunta. ¿Es realmente como aquellos héroes de bronce, aquellos héroes patrios que teníamos en el siglo XX, un héroe que puede entrar, en este caso al panteón de héroes académicos, me refiero, por ejemplo, como a Augusto Sierra, José Vasconcelos, Antonio Caso, etcétera? Digamos que es un personaje sin tacha alguna, exclusivamente con méritos como para que la escuela llegue su nombre, y finalmente, bueno, ¿y qué tanto se sabe? O sea, bueno, podrá tener méritos, pero ¿qué tanto se conoce sobre su vida y sobre sus labores académicas? Entonces, bueno, de eso tardaría esta charla. Respecto a, bueno, si vamos a decir en el sentido cronológico, como se hace normalmente en la historia, pues entonces podríamos hablar del nombre completo de Miguel Schultz, coronado, que es, que fue hijo de un animal, de Enrique Schultz, y de la señora María Eugenia Coronado y Cárdenas, y él nace en el 11 de octubre de 1851. Entonces, creo que es interesante primero plantear como que en qué momento nace Miguel Schultz, qué es lo que estaba pasando en el país. Bueno, en primer lugar, hace tres años había concluido la guerra con Estados Unidos. México acababa de perder más de la mitad de su territorio, y en el momento en que nace Miguelito, porque era un chiquito, en el momento en que nace Miguelito, pues yo supongo que todavía quedaba en los mexicanos el trauma de haber perdido más de la mitad del territorio nacional. Por otro lado, durante su infancia hubo otros sucesos que también marcaron la historia y la vida de los mexicanos que vivieron en esa época, como por ejemplo, llegaba a su fin la época santanista. O sea, esta época de las dictaduras y de las presidencias de Antonio López de Santana llegaba a su fin, y pues prácticamente entre el 53 y el 55, o sea, cuando Miguel era muy pequeño todavía, llegaba a su fin justamente por la Revolución de Ayuntla. Pero esto solamente dio paso a otros conflictos, como cuáles, estas luchas desgarradoras que llevaron incluso a guerras entre liberales y conservadores. Y en medio de ellos vienen los franceses, se da la invasión francesa, y también los conservadores llaman a Maximiliano de Absurgo para que venga a gobernar en calidad de emperador. Entonces, todo esto vivió Miguel Schultz como niño. Su padre, don Enrique, yo creo que vale la pena, es muy probable que fuera de origen judío, digamos que eso es lo que he encontrado, pero en estas páginas de internet donde están los, digamos que como los árboles genealógicos, entonces es muy probable que haya sido de origen judío, y de una ciudad que se llama Lunebú, bueno, que pues entre paréntesis es Alemania, porque prácticamente todavía no era Alemania, todavía no estaba Alemania como tal, era de la Baja Sajonia, y pues esta región fue famosa en la Edad Media justamente por su comercio en Gonzalo. Y su madre era mexicana, entonces hijo de alemán y de madre mexicana. Sus primeros estudios, él realizó sus estudios primarios, aquí pongo entre paréntesis las fechas, como va ahí la cronología correcta, como cualquier niño, entre los seis y los siete años empiezan los estudios primarios, en aquella época pues no estaba dividido exactamente como conocemos hoy los estudios, los ciclos escolares. Él estudia en una escuela particular, eso nos indica que su procedencia social es de clase media acomodada, o sea, con ciertas comodidades, no me acabo de decir muy acomodada, y ahorita vamos a ver por qué, pero sí con ciertas comodidades como para que le paguen al niño una escuela particular. Claro, todavía no se daba este boom de la escuela pública, justamente si estamos en la antesada de la escuela pública. Entonces, bueno, él va con el maestro Joaquín Orella, que se hizo famoso justamente como profesor de primeras letras, y a los doce años él solicitó su ingreso nada menos que a la Academia de San Carlos. Hay un expediente que nos habla, que solicitó el ingreso, y pues un historiador se hace la pregunta, bueno, una cosa es que este es la solicitud, pero ingresó, no encontró realmente el documento que dijera si está aceptado. Sin embargo, unos años después, se ve que estuvo concursando por becas, y obtuvo una beca para estudiar escultura, esto es en 69, ya era más grande. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver que en la vida de Miguel de Schultz, también tenemos lagunas, o sea, no tenemos toda la información, y pues nosotros podemos reconstruir la vida de nuestro personaje con base en lo que tenemos, pero también yo creo que vale la pena plantear lo que no se conoce de él, o las lagunas que tenemos. Bueno, en este caso, él hace su solicitud en 63, y en 69, o sea, seis años después, obtiene una beca. ¿Qué quiere decir esto? Él ingresó a escultura, y estuvo estudiando escultura, y en algún momento tuvo una beca, o hizo la solicitud, y solamente, posteriormente, ingresó a la Academia de San Carlos. Bueno, el chiste es que en 69, él estaba en la Academia de San Carlos. Pero, por otro lado, en los mismos años, él también ingresaba a la Escuela Nacional Preparatoria, y si ustedes se fijan la fecha, 1868, pues ya sabemos qué es lo que sucede en febrero de 68. Sí, el inicio de clases. Tengo yo la duda de si fue el primero o fue el tres, porque se dice oficialmente el día tres, tengo mis dudas, pero ahora no nos podemos ocupar de eso, y en qué me puedo basar. Pero, bueno, en febrero de 68 se inauguran los cursos en la Preparatoria, en este edificio. Eso, yo creo que, pues también nos, no voy a dejar de emocionarnos, ¿no? Estará exactamente donde se inaugura la prepa, y donde estuvo prácticamente hasta el principio de la década de los 80 del siglo pasado. Y a él le tocan los comienzos de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gavilo Barrera, porque, mire, antes de la Escuela Nacional Preparatoria, existía un ciclo que se llamaba Estudios Preparatorios, pero eso correspondía a cada escuela donde se iba a estudiar, estamos de acuerdo que no había tantas carreras. Entonces, si alguien iba a estudiar Medicina, pues hacía los estudios preparatorios en la Escuela de Medicina. Si iba a estudiar Ingeniería, hacía los estudios preparatorios en la escuela correspondiente, pero Gavilo Barrera dijo, a ver, aquí a los niños de 12 años, porque los chicos entraban a los 12 años, recuerden que estoy poniendo estudios secundarios y no de bachillerato, porque la preparatoria abarcaba cuatro años, que eran dos como los que ahorita son de secundaria y dos como los que consideramos ahora de bachillerato. Entonces, bueno, todo esto le tocó vivir, todo este comienzo, pues prácticamente de una innovación educativa en México, le tocó vivir al joven Miguel Schultz. Pero paralelamente, vamos a ver que, bueno, ya habíamos dicho que en 69 había obtenido una beca en la academia. Entonces, cuando él concluye sus estudios en la preparatoria, a la hora de elegir carrera, él eligió la carrera de arquitecto. Ahora, con los documentos en su expediente, pues se habla de que él entró a arquitectura, o sea, Miguel Schultz iba a ser arquitecto, pero resulta que por la muerte de su padre, y no nos dicen más los documentos. Entonces, bueno, habría que ver si fue por problemas económicos, pero continuó con lo de escultor, en donde ya tenía experiencia prácticamente desde que era casi niño, o si no, desde que era niño, había estado estudiando escultura. Y concluye en 1876, a los 25 años, que si nos ponemos a ver en esa época, pues era grandecito cuando concluyó la carrera, además el ciclo de vida era mucho más corto. Hubo de interrumpir sus estudios por la muerte de su padre, eso no lo sabemos. Tuvo problemas económicos como para haber interrumpido sus estudios, tampoco nos lo ha dicho el exceso. Quizá podemos explorar en otro tipo de archivo, ya no es un expediente, tendríamos que conectar con otro tipo de documentos de archivo, pero bueno, lo que tenemos de todas maneras es importante. Bien, entonces, él estudia para escultor. Los escultores no tenían un título, no se les otorgaba un título. Entonces, aquí hemos dicho, de artista a profesor de geografía. O sea, cómo da ese hueco, cómo se preparó, si él estudió durante tantos años para ser escultor, practicó alguna vez la escultura y hizo alguna exposición. He explorado yo documentos de la Academia de San Carlos y hasta ahora no he encontrado más que los de las becas que acabo de mencionarles, pero no he encontrado nada sobre haber participado. No quiere decir que ya lo haya yo investigado lo suficiente, pero lo poco que he explorado, no he encontrado hasta ahora documentos que nos hablen de exposiciones, por ejemplo, que hubiese participado. Pero en 1882, o sea, unos años después de que concluye su carrera de escultor, se le da su primer nombramiento como profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, en la escuela donde había estudiado, de cosmografía y geografía, que en el primer plan de estudios, pues así se llamaba, topografía y ecografía. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿y con qué base se dedica a la geografía? Entonces, no, obviamente no podemos dar la respuesta porque no tenemos todos los elementos, pero sí podemos hacer alguna hipótesis. Entonces, miren, tengo una ronda, pero ahora se las comparto. La primera sería, la Escuela Nacional Preparatoria, desde el punto de vista del proyecto de Gabino Barrera, ofrecía a los chicos, como de hecho, eso sigue siendo válido hasta la época actual, y estamos cambiando los programas, y sigue siendo válido una educación, una cultura general, educación para la vida, todo lo que tiene que ver, aparte de lo propedéutico, pues justamente en eso pensó Gabino Barrera. Y Gabino Barrera hablaba de dar un conocimiento enciclopédico, que el conocimiento enciclopédico, bueno, por lo menos en los foros a los que yo me he parado en los últimos años, generalmente se critica y se cuestionan, ya no queremos darles a los chicos un conocimiento enciclopédico. Pero, ¿qué se entendía como conocimiento enciclopédico en estas épocas? Nosotros entendemos una acumulación de información, eso es lo que entendemos normalmente como conocimiento enciclopédico, pero Gabino Barrera no lo entendía así, Gabino Barrera entendía una serie de conocimientos básicos para el estudiante, amplios también, pero que estaban relacionados unos con otros, por eso las matemáticas eran la base de la, por ejemplo, de la cosmografía y de la física, y después tenían la química, iban por orden. Entonces, tenía que ser algo en que, digamos que el edificio, por hacer una metáfora educativa, iba a recibir ciertos conocimientos dependiendo del nivel en el que estuviera, pero tenían que ser congruentes unos con otros, tenían que estar en un lado, eso es lo que se entendía como conocimiento enciclopédico. Entonces, encontramos en el siglo XIX, pero no es exclusivo aquí en México, porque he encontrado en México, por ejemplo, cuando se inaugura el arquitecto Bolívar, ¿se acuerdan? En 1910, y que se hizo por motivo del centenario de la independencia. Y se invitan a unos académicos franceses para que vengan a inaugurar con unas conferencias. Entonces, me encontré con un médico que viene a hacer unas presentaciones, además la realidad era que era con imágenes, con proyecciones, 1910 estoy hablando. Y esas conferencias eran de un médico y hablaba de algo. Entonces, algo que estoy llegando una vez a un congreso en Irón, Francia, y me preguntaron cómo un médico iba a México a dar conferencias de arte. Pero yo creo que los colegas franceses tampoco se acordaban de que justamente alguien podía ser médico y con su conocimiento enciclopédico, pues también a veces pertenecía a sociedades arqueológicas, antropológicas, porque eso sí lo he encontrado en archivos, eso sí lo puedo asegurar. Entonces, pues bueno, si tuvo elementos para una formación autodidacta, por un lado, si tuvo algunos cursos, eso sí no lo tengo documentado, de geografía, que recibió por otro lado, pero también yo tengo la idea de que su padre, no fíjense que de su familia varios fueron ingenieros, entonces tengo la sospecha de que también recibió un tipo de información científica por parte del padre, pero es una hipótesis, eso no tendría algo que verificar. Y bueno, en estos documentos, fíjense que, bueno, se los traje porque es parte de la labor del historiador y aunque no se ven así muy, muy, muy bien, pero, bueno, este es el primer nombramiento de Miguel Schultz y aquí dice el C, o sea, el ciudadano ministro de Justicia, porque el ministerio se llamaba de Justicia y de Institución Pública, o sea, no estaban separados. Justamente, bueno, me avisando tantito, el presidente de la República había nombrado, y aquí tiene nombre Miguel Schultz, segundo profesor de cosmografía y geografía, no nada más en esto que está subrayado, que es justamente el primer nombramiento al que hacía yo referencia hace un momento. Pero también creo que vale la pena señalar que cuando se hacía un nombramiento, fíjense bien, están hablando de una época liberal, y en este segundo documento, aunque es posterior, en lo que quisiera que nos fijáramos, por favor, es, bien, es de febrero de 1904, pero cuando se hacía el nombramiento, o en primer lugar, no hacía el presidente de la República, y se explicaba con el nombramiento de los profesores. En segundo lugar, fíjense lo que decía, le hice la siguiente pregunta, ¿quién la hizo? Mario Flores, que era el director de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Qué pregunta hizo? Dijo, protestáis, guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos con las adicciones y reformas hechas a la misma, y ponen una fecha en septiembre de 1873. O sea, para que le quieras el nombramiento a un profesor, tenía que jurar y atar a la constitución, que estaba en época liberal, porque dice, y habiendo contestado afirmativamente, entonces expresó, bueno, pues como se dice normalmente, cuando se presta, toma protesta, si así lo hiciera, la Nación y el Estado os lo premien, y si no, os lo demanden. O sea, todo este protocolo se tenía que hacer para justamente dar un nombramiento a un profesor, de la Escuela Nacional Preparatoria, y yo digo que seguramente de otras instituciones. Bueno, ¿solamente impartió geografía? No. Impartió geografía con las diferentes denominaciones que adquirían, de acuerdo con el plan de estudios respectivo, pero también llevó a dar historia general, ojo, y también llevó a dar geometría general. Otra vez, desde mi punto de vista, esto hay que interpretarlo como la presencia de un conocimiento enciclopédico. A lo mejor no era especialista en geometría, pero tenía los elementos básicos como para poder diseñar un curso de geometría o de historia general. Bueno, pero, aparte de esto, ya gana la atención en este documento que dice, es muy curioso, que él ofreció, que dice que quedó enterado por la comunicación de usted número X, fecha de corriente, de que usted acepta el ofrecimiento que el señor Miguel Schultz hace de desempeñar rápidamente en esta escuela, o sea, aquí, y qué es lo que ofrece meteorología, tomografía general, simatología, geografía americana y patria, o sea, ¿por qué en 1904 Miguel Schultz ofrece impartir estos cursos gratuitamente? O sea, en un nombramiento anterior en el que leí de la protesta, es 1904, pero era febrero, ¿qué había pasado de febrero a julio como para que en julio le esté ofreciendo dar clases gratuitamente? Pues, obviamente, la respuesta no la tenemos, pero sí llama la atención. Es un documento curioso este. Bueno, yo creo que varios de mis compañeros y compañeras aquí se pueden sentir conectados. Esta foto de Miguel Schultz desde su experiencia, por eso no tiene tanta calidad. Pero, bueno, aparte de impartir sus cursos, pues, obviamente, él participaba elaborando guías con cuestionarios, aplicaba exámenes ordinarios, extraordinarios, que resulta familiar. Aparte de eso, firmaba tratoexámenes y participaba en reuniones académicas de profesores, en donde se discutían las orientaciones académicas, ¿verdad? Y sí hubo discusiones, acuérdense que el positivismo, y luego en 96, con ese que el Chávez, el positivismo revisitado, replanteado. Entonces, sí, sí había discusiones. Los programas, las actividades extracorpombrales, que había muchísimas. Justamente, bueno, ahora, después de esta conferencia, va a haber como complemento, pues, un... ¿Qué es que danza, no? Lo que... Ajá. Y, bueno, aquí había, a cada rato, este tipo de eventos para que en San Ildefonso. Entonces, bueno, participaban los profesores de una u otra forma. Bueno, pero, digo, todo fue ir a las clases, ir a las reuniones, ir a hacer los exámenes, pues, no. También se enfrentó a ciertas adversidades y, pues, yo creo que traigo dos casos nada más. 1907. El secretario de la preparatoria, Rafael Barra, le cuestionó sobre posibles clases particulares. No estaba permitido que los profesores de la preparatoria dieran clases particulares a sus alumnos. Entonces, al contrario de ahora, no son exactamente particulares, pero son asesorías. Es posible que no hicieran, que prestaran algunas asesorías, pero como estaba prohibido, ¿por qué se prestaba que pudieran cobrar por fuera? Ese era el problema. Entonces, incluso hay 12 alumnos y en el expediente vienen los nombres de los alumnos. Y que les hubiera distribuido los cuestionarios de examen, o sea, como quien dice, pasaría el examen. Yo digo que salió adioso, adioso. Eso es lo que digo, pienso yo que salió adioso de esta situación, puesto que lo siguieron contratando y trabajó muchísimos años más hasta su muerte en la preparatoria. Entonces, bueno, lo he cuestionado, pero a lo mejor logró dar alguna explicación que fuera convincente. Por otro lado, en 1912 fueron unos alumnos los que se llegaron. Y porque les había puesto la degradante, que no pongo entre comillas porque estoy citando así desde el documento, degradante, calificación de cero. Pero además porque se sintieron amenazados. ¿Cómo los había amenazado? Lo siento textualmente. Él les dijo, tengo muchos ceros acumulados que les repartir. Entonces, bueno, estando también hace 100 años en una época que también prevalecía en la autoritaria, no estamos de acuerdo. Pero también habría que ver, bueno, y el maestro, ¿cómo será así tan autoritario que los alumnos se quejarían de él? Vamos a ver que como todos los maestros en algún momento lo pueden cuestionar, lo que fueron acusar básicamente, se fueron a quejar de él. Pero también hubo grupos de alumnos que reconocieron su labor. Bueno, llama la atención también que como profesor, hasta 1912, que es cuando pertenece a su hoja de servicios, la que está en su expediente, fíjense que solamente había pedido una sola licencia, claro, por dos meses. Con goce de suelto por parte de la preparatoria, pero sin goce de suelto por parte de la normal, en donde también daba clases. Entonces, pues, de su primer nombramiento, 1982, a 1912, una sola licencia, pues bueno, quiere decir que era un maestro muy cumplido, ¿no? Entonces, por ahí aparece algún documento donde una vez se reportó enfermo, pero nada más un par de días, y entonces el médico, el director de la preparatoria, enviaba médico para que fuera a examinar al profesor que se había reportado enfermo. Entonces, bueno, bien, escribió un libro de texto, o sea, aparte de sus experiencias docentes, escribió un libro de texto, bueno, se convirtió en un libro de lo que llamamos ahora libro de textos, el curso general de geografía se convirtió en 1992, y ahí, pues, bajo un enfoque positivista, va de procesos generales a procesos particulares, y entonces va de los fenómenos planetarios a los países, en donde hay una idea importante que después sí llegó a separarse, o sea, no se deben de contraponer los fenómenos naturales a los fenómenos sociales, o sea, la geografía igual los tiene que estudiar, y seguía, pues, el programa vigente en ese momento en la Escuela Nacional Preparatoria. Pero no solamente fue un libro que además, digo ya porque tengo el resto de la historia, sé que procede de los apuntes, muchos maestros ya le lograron hacer libros de texto de sus apuntes de clase, hacían sus apuntes, luego los extendían, le precisaban, etc., y se convirtió en un libro de texto. Eso pasó con el libro del curso general de geografía, pero resulta que obtuvo un premio de exposición universal de Chicago en 1893. Bueno, recordemos que las exposiciones universales en el siglo XIX y una parte del XX eran en diferentes países, y ahí se reunían con artículos comerciales, con invenciones de máquinas, con libros, con muestras de arte, y pues se reunían en un solo lugar, y cada determinado tiempo se reunían en otro lugar, y bueno, así se sabía lo que se estaba haciendo en lugares muy legales. Bueno, el libro obtiene un premio, entonces quiere decir que pues tenía algo, bueno, que tenía calidad. Y luego pues se convirtió en texto clásico, se hicieron otras ediciones, aquí les traigo una muestra clara. Esta edición que traigo ya es posterior desde 1905, pero pues esto muestra que se siguieron haciendo otras ediciones. En la de 1917 participó, o sea, y me incorporó como coautor a su hijo, Enrique Schultz, y ya había, bueno, en 1917 pues estaba la Primera Guerra Mundial, no sé si recuerdo cuándo comienza la Primera Guerra Mundial, para que calculemos tiempo. En el siglo XIV. Bueno, entonces 1914, todavía no concluía la guerra, todavía no concluía, pero ya estaba incorporando temas novedosos, o sea, que se vio que en las siguientes ediciones seguía siendo un libro actualizado, entonces no se quedó como la primera versión. y bueno, lo segundo que viene en esta diapositiva, no lo he localizado, pero es cuestión de una investigación, yo creo que vale la pena hacerlo. Es decir, él también escribió artículos sobre educación, porque eso lo dice en hoja de servicio, pero ahora hay que buscar esos artículos, porque son sobre educación pública, y sobre métodos de enseñanza, entonces probablemente me parecen a mis ideas exactamente sobre eso. Entonces, bueno, creo que eso es el tarea pendiente. No las vamos a ver todas, pero bueno, creo que vale la pena decir, bueno, era profesor de geografía, pero estaba relacionado con las principales sociedades científicas y artísticas de México. No quiere decir que estuviera al mismo tiempo en todas, porque por ejemplo la sociedad metodófila, la fundó Gavino Barreda, entonces bueno, él participó en esto, pero después fue participando en otras, como por ejemplo la de geografía estadística, la Antonio Alzate, la Jumbo, y además era socio correspondiente de algunas de estas sociedades de Europa y de otras partes de América. Entonces, bueno, no existían los institutos de investigación, entonces en el siglo XIX, estas sociedades cumplían esta función. La gente que investigaba, ayudaba a conocer sus investigaciones, y ahí se disfrutían también las investigaciones. Entonces, bueno, también tenemos a un personaje que no solamente estaba recostando en los libros acerca de su materia, sino que participaba activamente en donde se investigaba y se disminuía el conocimiento. Aunque trabajó en otras instituciones educativas, bueno, creo que no vale la pena, por ejemplo, destacar esta institución, porque es el antecedente del Colegio Alemán, ahí fue su director, por ejemplo, durante un tiempo. Luego, en la Escuela Nacional de Altos Estudios, que, bueno, como he sabido, es el antecedente de la Facultad, bueno, un antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces, bueno, pues también ahí fue profesor y veremos que también fue director. No todos, digo, los tengo anotados, pero miren, esta próxima es importante. Fue representante de la ANP en la junta que discutió la creación de la NORMAL. Esto indica que fue uno de los fundadores de la NORMAL para profesores. Y también fue inspector en varias escuelas, en la de Villas Artes, o sea, en su propia escuela también, la de Agricultura, Colegio Militar. La función de los inspectores era muy importante a finales del 19, y principios del 20. Otros personajes importantes, como por ejemplo Amado Nervo, el poeta, también fue inspector, claro, para lo relativo a literatura. Pero entonces, pues eso fue otra de las funciones que desempeñó. Y de los cargos públicos, yo creo que tres valdría la pena destacar, en especial que fue director de la Escuela Nacional Preparatoria en dos ocasiones. Claro, por menú dos breves, hay que decirlo, pero, digo, fue director de la Escuela Nacional Preparatoria. De la Escuela Nacional de Altos Estudios que acabo de mencionar, como la antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras, y como también estaba la Escuela de Verano, pues lo que después pasó a ser el Centro de Estudios para Extranjeros, que ahora ya también tiene un nombre nuevo. Y aparte de eso, yo creo que el cargo máximo que ocupó fue de ser rector de la universidad. O sea, Miguel Ischul fue rector de la universidad. También por un periodo breve, seis meses, entonces, bueno, no podía alcanzar a hacer gran cosa, pero de las cosas que destacan es el cambio de nombre de la escuela desde el artes estudios por estudios superiores y la incorporación de la Escuela Nacional de Química Industrial que se convirtió en la Facultad de Química. O sea, mientras fue rector, la Facultad de Química ingresó a la universidad. En vida recibió reconocimientos que quizá ahorita no nos suelen tan importantes, pero yo creo que han sido muy satisfactorios. Un día de su salto, recibió una felicitación de la Escuela de Actos Estudios, donde ya sabemos que daba clases, fue director, y se exalta su labor, sobre todo, por ser benéfica para lo leotextual, desarrollo y difusión de la cultura en México y en el mundo. No nada más es por ser docente cumplido. No, no es eso. Es difusor de la cultura en México y en el mundo. O sea, eso es un gran reconocimiento. Y en segundo, aquí es donde vienen estudiantes que reconocen su labor, el Estado de México. ¿Por qué en el Estado de México? Pues eso no queda claro en el expediente. Pero ellos lo nombraron en 1917, socio honorario, justamente del Comité Liberal de Estudiantes, y ellos dicen que es por su patriotismo, por la firmeza de credos a sus convicciones y cariño hacia los estudiantes. Entonces, bueno, así como los estudiantes se quejaron, pues otros lo estaban reconociendo. Fallece en 1922 don Miguel Schultz, el 3 de diciembre. Y es, muere, así o así que, en el escenario, en el escenario de su labor. Sale de su casa en la mañana y ya les ponen a sonar reparadores, ya vienen acá a San Ildefonso, diciembre. Acababan de terminar los cursos. Bueno, algunos que veo que están muy jóvenes no lo saben, otros sí se deben de recordar que las clases empezaban en febrero, terminaban en noviembre. En diciembre estaban en plenos exámenes finales. Fue, aplicó exámenes, firmó las actas de exámenes, y según algunos compañeros suyos, también fue a la Escuela Nacional de Agricultura. Ya no queda muy claro si aplicar exámenes o no queda muy claro en el expediente. Pero después de ahí, ya que había terminado sus, digamos que sus labores del día, va a casa de su hijo Enrique y ahí le sobrevino un ataque, un impacto, un derrame cerebral, no sabemos por qué así dice el expediente, un ataque mortal. Entonces, cuando muere, en 1922, era director de la Escuela Nacional Preparatoria Don Vicente Lombardo Toledano y él ofrece a la familia traer los restos justamente aquí a San Miguel Hermoso para que aquí se velara el cuerpo de Don Miguel de Schultz, justamente por ser un distinguido catedrático. Pero también hay que pensar, no cualquier profesor que se moría, decían, tráiganlo para que se vean en las instalaciones. Entonces, bueno, por ser distinguido catedrático, yo creo que es el primer reconocimiento que recibe a su muerte, aunque la familia prefirió poder hacerlo en general en su casa. Cuando cumple tres años, o sea, el 25, su hijo Guillermo le solicita a la Secretaría de Educación Pública que se conmemorara esa fecha, la del 3 de diciembre, que fue cuando falleció, y ya está pidiendo que se ponga el nombre de su padre a un aula, en la escuela a un aula. No sabía Don Guillermo que se iba a llamar así un planteo. A un aula, tanto en la preparatoria como en la normal. Y, pues, el director de la preparatoria, ya en 25, forma, en esos tres años luctuosos, de conmemoración luctuosa, una comisión de alumnos y maestros para que lleven al Panteón una retroflora. Entonces, no es nada más hacerle, ya se recordará, sino es asistir a determinado tiempo, depositar y hacerle un homenaje. Y, bueno, finalmente lleva lo más importante como homenaje que fue su nombre y lo recibe el plantel 8 Miguel Schultz que se inauguró en 1965 que las clases se empezaron en 1966 y, pues, cuando la preparatoria ya no solamente era la escuela en la escuela preparatoria, sino eran las prepas que ante la demanda educativa en la Ciudad de México, pues, obviamente se fueron instalando en diferentes puntos de la ciudad. Conclusiones. Yo tendría dos específicamente. Yo creo que Schultz representa ciertamente si le entrega, si la pasión de un docente, aparte de haber sido cumplido, de haber sido muy constante porque es prácticamente desde 82 que entró a la preparatoria, aquí trabajó hasta 1922 que falleció. eso no excluye que llegara a enfrentar problemas como yo creo que los hemos tenido alumnos y demás de cualquier profesor. Esto le da una dimensión desde mi punto de vista más humana. Por otro lado, esto último con lo que voy a terminar me gusta mucho decirlo. Yo creo que su perfil como profesor que asciende el aula, o sea, el salón de clases. Aparte de ser cumplido, de hacer un libro de texto, de que fue muy constante, etcétera, etcétera, pues no, pues un difusor de la cultura hizo también viarles en representación de México y de la Escuela Nacional Preparatoria y justamente que se apreciara su labor no solo en la docencia sino en la difusión de la cultura. Desde mi punto de vista es un perfil que todavía es deseable en la Escuela Nacional Preparatoria, o sea, los profesores están muy bien los que se dedican exclusivamente al aula, está bien. Y si se dedican y son cosas, si son muy dedicados mucho mejor, pero si se puede trascender y de esa trascendencia llevar, yo me enriquezco a investigarlo, me enriquezco y si eso lo llevo lo regreso a la Escuela Nacional Preparatoria, pues creo que también hacemos tres a la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias.